Al instante, el boletín informativo de la Alcaldía de Tuluá. Cada semana llegamos hasta sus hogares para llevarle la información de las obras que están transformando a Tuluá. Este es Al Instante, el boletín informativo de la Alcaldía de Tuluá. Acompañado por la comunidad de este sector, secretarios de despacho, concejales, periodistas, entre otros, el alcalde Gustavo Vélez Román inauguró oficialmente los nuevos andenes del Boulevard de la Calle 25. Sí, muy contento de poder entregar ya oficialmente los andenes de la Calle 25, la segunda etapa que hicimos desde la transversal 12 hasta la carrera tercera. Y sobre todo, recibir de la comunidad palabras de agradecimiento, de satisfacción. La gente realmente está muy contenta con la adecuación de los andenes y los espacios para que se puedan desplazar los peatones. El mandatario local solicitó el compromiso de residentes y comerciantes de esta zona para cuidar estos espacios y apadrinar los árboles que se están sembrando. Además, anunció nuevas construcciones de andenes en otros sectores de Tuluá. Empresas municipales, Centro Aguas y Veolia, CEO Tuluá, recuperaron una zona que se había convertido en basurero frente al cementerio central. Una volqueta de 10 toneladas fueron las que se recogieron en ese sector. Lo que fue escombros, basura, residuos. Entonces, la invitación a la comunidad es que, por favor, entendamos que hay unos horarios de recolección, pagamos un servicio de aseo. Si vemos que arrojan residuos sólidos diferentes personas, llamémosle la atención. En próximos días, estas entidades llevarán a cabo una nueva intervención en otros puntos considerados como críticos en Tuluá, solicitando además la colaboración de la comunidad en la recuperación de estos espacios. Por directriz del alcalde Gustavo Vélez Román, se hicieron algunas adecuaciones en el CIAP del Barrio Popular para atender en este espacio a la ciudadanía en mejores condiciones. La restauración que se hizo de la infraestructura es una restauración total, donde se aprovechan los espacios existentes, ampliando la capacidad de atención. Si estábamos atendiendo un promedio de 140 a 150 personas al mes, ahora nos da la posibilidad de duplicar esa cantidad para el beneficio de la comunidad asentada en la Comuna 3. Más de 68 millones de pesos fueron invertidos por la Administración Municipal en la ampliación de tres salones en los que brindarán diversas capacitaciones y servicios a la comunidad. Y recuerde que usted como ciudadano tiene un compromiso, sacar la basura el día y en el horario indicado. Nos vemos la próxima semana con más noticias positivas del corazón del Valle. Al instante, el Boletín Informativo de la Alcantía de Tuluá. Golpe al narcotráfico. En las vías del Valle fueron capturadas 10 personas con marihuana, clorhidrato de cocaína y guazuco. Autoridades ofrecen recompensa a quien dé información sobre los autores del homicidio de exalcalde del Cerrito. Conmoción por la historia del perro Rocky, quien perdió la vida tras ser arrollado en la vía Río Frío Yotoco. Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio agradece confianza por la reelección en su cargo. Videojuego Citizen 3 sobre valores ciudadanos se implementó en la Escuela Guillermo Ponce de León. En deportes, el Estadio 12 de Octubre será el escenario del primer partido que enfrentará Cortuloá en el inicio del torneo Águila. El debut será ante Tigres Fútbol Club. Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias. Las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. Aquí están las noticias. La seccional de Tránsito y Transporte del Departamento del Valle del Cauca, en varios operativos realizados en las últimas horas, dejaron la captura de 10 personas y la incautación de marihuana, clorhidrato de cocaína y bazuco. En actividades de registro, control y prevención que desarrollaron en los corredores viales, lograron varias incautaciones, dando un duro golpe a la delincuencia donde se pudo sacar de las calles estupefacientes como la marihuana, clorhidrato de cocaína y bazuco. Entre las 10 personas capturadas, habían dos mujeres. En el departamento del Valle del Cauca, con las unidades de la seccional de tránsito y transporte, y obviamente, teniendo en cuenta unas actividades de control, en los corredores que tenemos en nuestro departamento, se logró la incautación de 500 kilos de alucinógenos en diferentes puntos de nuestro departamento. Es así que, de igual manera, se inmovilizaron dos vehículos, la captura de 10 personas, la incautación de dos armas de fuego y, por supuesto, munición para las mismas. Es importante recalcar que continuamos realizando estas actividades de control en los corredores viales y en los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca. Los capturados deberán responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Tras un Consejo de Seguridad realizado en el municipio del Cerrito, se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para las personas que suministren información para dar con los responsables del homicidio del dirigente político Silvio Montaño Arango. Se llevó a cabo un Consejo de Seguridad Departamental realizado en el municipio del Cerrito, el cual estuvo presidido por el Secretario de Seguridad del departamento. Se han evaluado las circunstancias de estos hechos, se ha tratado de hacer una labor de coordinación, articulación entre Fuerza Pública, Policía, Ejército, los organismos de investigación judicial como la Fiscalía, CTI, Dijín y Cijín, participaron en todas las representaciones de estos organismos con el fin de, de manera eficaz, tener un control de esta situación. Según el funcionario, avanzan positivamente las investigaciones sobre este homicidio. Porque podemos comunicarle a la comunidad del municipio del Cerrito y el Valle del Cauca que hay elementos que nos permiten, con mucho optimismo, esperar que prontamente se esclarezcan estos hechos, se establezcan los responsables y obviamente esperamos que con un buen material de prueba se apliquen las condenas correspondientes. En el Consejo de Seguridad también se decidió reforzar las medidas de seguridad para brindar garantías en el próximo proceso electoral, para tener un control de esa situación y también reforzar varias acciones. Las estadísticas que han sido analizadas indican que la mayoría de estos hechos de homicidios ocurren por actores que se movilizan en este tipo de vehículos, como parrilleros. Por consiguiente, me parece que es una medida pertinente, orientada, no obstante a ser una afectación al derecho a la libertad de movilidad, pero dada las circunstancias de que prevalece el derecho a la vida, se ha restringido, me parece que ha sido oportuno por parte de la Administración Municipal, este decreto que es obviamente lesivo ante este derecho, pero que se justifica, dada las circunstancias de incremento de homicidios cometidos en estas circunstancias en el municipio. La Gobernación del Valle del Cauca ha ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos que se suman a los 30 millones que ha ofrecido la Policía y la Alcaldía del Cerrito. Tras este Consejo de Seguridad, las autoridades administrativas y policiales pondrán en marcha varias medidas que eviten la alteración del orden público en el municipio del Cerrito. Medidas policivas como la Ley Seca, restricción al parrillero mayor de 14 años, las cuales ya comenzaron a regir. Ya sacamos un decreto de unas restricciones. Va a molestar, pero los últimos homicidios que se han cometido en el municipio del Cerrito han sido en motocicleta y con parrilleros. Lamentablemente, justos van a pagar por pecadores, pero debemos reaccionar en contra del crimen. No nos debemos dejar acorradar de estos bandoleros. Eso es lo que nosotros como administración vamos a estar presentes y vamos a hacer eco en toda la comunidad. ¿Se prohíbe el parrillero hombre entonces? Vamos a prohibir el parrillero hombre. Vamos a tener unas medidas también más drásticas para los bandidos, porque los buenos somos más. Un ciudadano denunció a través de redes sociales lo que se considera como un arboricidio en el sector del peaje de la Uribe en dirección norte-sur. En las fotografías se observa varios árboles talados, lo que según el denunciante se trataría de un daño ambiental de grandes magnitudes. En redes sociales hubo conmoción por la historia del perro Rocky, quien perdió la vía tras ser accidentado en la vía Río Frío-Yotoco. El canino pasó varios días a la interperie y lo que más ha llamado la atención fue el rechazo que sufrió por parte de los organismos de socorro que atendieron este accidente de tránsito. Aquí está la historia. Tres días pasaron después del accidente para que el animal fuera socorrido por un personal de un ingenio azucarero del sector. El dictamen del veterinario desgarre del brazo derecho y fractura en su pata derecha. El día sábado 19 del presente mes hubo un accidente a la altura del kilómetro 23 en la vía de Río Frío que conduce a Yotoco. Un motociclista a alta velocidad atropelló a un perrito que posiblemente había sido abandonado de pronto hacía pocas horas o llevaba algunos días abandonado por esos lugares. Llegaron, pues dicen que llegó la ambulancia, llegaron los bomberos y recogieron la víctima del accidente, el señor que salió herido y recogieron la moto. El perro, aún sabiendo ellos que había sido herido, que estaba mal herido, el perro quedó ahí y nadie lo levantó. El perro estaba en un estado demasiado lamentable, estaba lleno de gusanos, aún vivía y aún estaba muy deshidratado, muy hambriento y ahí se le prestó los primeros auxilios. Indignación ha causado la historia de Rocky debido al abandono e indiferencia humana que sufrió por parte de los organismos de socorro. Realmente es un caso de extrema crueldad por parte de los organismos que se dedican a, entre comillas, a salvar vidas. Da tristeza que las ambulancias hay veces se pelean y llegan muchas ambulancias a un lugar donde hay un accidente porque pues de una u otra manera eso les genera a ellos una ganancia. Da mucha tristeza que hayan recogido la víctima humana, que hayan recogido la moto, que hayan recogido todo y hayan dejado el animal que sufría ahí, que nadie se haya devuelto a recogerlo. Estuvieron los bomberos, ellos según el señor de la ambulancia, ellos habían quedado encargados de recoger el perro, pero no, ellos siguieron. Desde la Fundación Huellitas en la calle, pide que se haga justicia. Ellos tienen derechos, ya hay una ley que los protege. Yo creo que esas personas que dejaron este animalito ahí tirado deberían de pagar las mismas consecuencias que se paga con un ser humano. Dejarlo a uno tirado ahí después de un accidente, pues eso es un delito. Rocky luchó durante ocho días para salvar su vida. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante seis meses directamente en ITS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. ¡Ele veré la mejor! Inicie el año ahorrando. Gánese el 15% de descuento. Sí, el 15% de descuento, cancelando en enero su impuesto predial unificado. En industria y comercio, podrá obtener el 12% de descuento, cancelando este mes. Con su apoyo, en el 2019, seguiremos transformando a Tuluá. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Gracias por preferirse en ese noticias. Desde el año 2018 y parte de este, algunos integrantes del Consejo Municipal de Paz y Reconciliación han venido trabajando en la reactivación de este ente. Se está retomando este consejo debido a la violencia que ha vivido Tuluá durante muchos años, además de las miles de víctimas que ha dejado este flagelo. Lo estamos desde noviembre, estamos retomándolo porque llegó una, vino una persona de la Presidencia de la República, de la Oficina de Paz de la Presidencia de la República, precisamente a ver cómo se estaba trabajando y cómo estaba trabajando ese Consejo Municipal de Paz y resulta que nos encontramos que es letra muerta, o como decimos, a manera de la comunidad, es un himno a la bandera, porque la gente no está trabajando. Hay mucha gente incluida en el S, pero hay gente que no en el acuerdo, pero gente que no va a las reuniones. Entonces hay que tratar de reactivarlo, de mirar quiénes en realidad quieren trabajar y por nuestra Tuluá. Este consejo lo conforma la comunidad civil que trabaja en la parte comunitaria. algunos entes gubernamentales, entre estos la Oficina de Paz de la Presidencia de la República. Pero, ¿cuáles son los trabajos que se adelantan desde el Consejo Municipal de Paz y Reconciliación? Como es un mecanismo de participación ciudadana donde la sociedad civil debemos tomar cartas en el asunto, porque desde ahí es que se va a manejar, se va a mirar. El Consejo Municipal de Paz es el que tiene que aprobar y mirar lo que son proyectos que vienen ahora después de los acuerdos de paz, que esos acuerdos de paz se cumplan en la localidad, o sea, vienen desde lo nacional, desde lo internacional, lo nacional, pasan a lo departamental y, por supuesto, a lo local. Entonces, aquí se cumplió porque se creó por acuerdo, pero como te dije antes, quedó como letra muerta, cuando en realidad todos pedimos a gritos que se haga algo por la paz. Desde este comité se usa crear proyectos productivos. En ese aspecto jugamos un papel muy importante las mujeres, porque nosotras somos las que damos vida. Y ya realmente hace rato venimos diciéndolo las mujeres, estamos cansadas de parir hijos para la guerra. Tenemos que parir los hijos, es para la paz. Y así como damos vida, podamos dar vida en paz. Precisamente desde el Consejo Municipal de Paz y Reconciliación de Tuluá, se le hace un llamado a todos los entes comunitarios que realizan trabajo social y que deseen hacer parte de este comité. Estamos invitando el próximo 4 de febrero del 2019, a las 2 y media de la tarde, los entes, las comunidades, las que están organizados, que hacen trabajo comunitario, social, que hacen trabajo social, a que vayan para ver si quieren trabajar para poder ampliar, aumentar las personas de ese Consejo Municipal de Paz. Estos son los requisitos que deben cumplir los integrantes de las entidades que se quieran vincular a este comité. Ser legalmente constituidos, que tengan, que en realidad trabajen por comunidades, en la parte social, y que podamos, sí, que lo demuestren. Porque es que no podemos, porque es que hay mucho vivo. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, que trabajemos todos para todos. Tras esta convocatoria, se darán a conocer las personas quienes integrarán este comité. Quienes de los que ya están, vuelven, en verdad, si quieren retomar el papel, el puesto que tienen, el espacio que tienen, y algunos que de pronto no los invitaron, no se dieron cuenta o algo, también los esperamos. Entonces, allá les damos toda la información para que ellos se empapen de qué es lo que hace el Consejo Municipal de Paz. Los interesados podrán participar de la reunión del comité el próximo lunes 4 de febrero a las 2 y 30 de la tarde en el auditorio del Consejo Municipal. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá, Juan Guillermo Vallejo Ángel, en entrevista con CNC Noticias, agradeció la confianza depositada en la Junta Directiva de la entidad por su reelección en el cargo que viene desempeñando desde hace ya 6 años. Juan Guillermo Vallejo dice que se siente satisfecho con el apoyo brindado a su gestión por parte de las Juntas Directivas que han pasado por la Cámara de Comercio. Nosotros nos debemos, todos los ejecutivos de las organizaciones, nos debemos a las Juntas Directivas. Cuando la Junta Directiva disponga que ya termina nuestra labor, pues es lo que hay que hacer. Digamos, hemos contado con 6 años y medio de continuidad, 3 Juntas Directivas, esta es la cuarta Junta con la que inicio este periodo, hemos podido mostrar cambios significativos en las acciones que la Cámara de Comercio ha venido desarrollando, hemos mostrado impactos esenciales, fundamentales y eso es la mayor satisfacción que podemos tener. Y si con esta Junta podemos seguir desarrollando procesos similares, imponiéndonos nuevos retos institucionales para la región, desde luego que lo haremos con dedicación, con consagración, con la misma vocación y con las mismas ganas que lo hemos venido haciendo durante todos estos años. La entrevista completa al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá, Juan Guillermo Vallejo Ángel, usted la verá este sábado 2 de febrero a las 8 de la noche en el personaje de la semana en CNC Noticias. El Ministerio de Cultura respalda los proyectos desde la gobernación del Valle del Cauca sobre la seguridad social para artistas y pago de impuestos en especie. En la línea de trabajo en busca del reconocimiento a los artistas vallecaucanos, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, recibió el respaldo del Ministerio de Cultura que hará el acompañamiento del proyecto a través del cual se busca darles el beneficio de la seguridad social. Hasta ahora en 20 municipios se han identificado 803 artistas, 726 de los cuales son viables para este proyecto. Nosotros en el Valle ya vamos muy adelantados en la caracterización de estos artistas y tenemos los recursos para darle esa seguridad social. Así que estamos empeñados que a mediados de junio podamos decirle a los artistas que le estamos dando esa seguridad social. La idea es visibilizar, reconocer todo ese talento que existe en el departamento del Valle. La gobernadora entregó además a la ministra Carmen Vázquez la estructuración del proyecto para que los artistas paguen impuestos con obras. Los artistas puedan pagar sus impuestos en especie es decir que ellos puedan producir y que las alcaldías puedan darle ese pago de impuesto predial o impuesto de industria y comercio como pago a esa producción cultural que ellos hacen. Yo creo que hay que hacerle un reconocimiento muy grande a los artistas que a veces se nos olvidan pero que son muy importantes para nuestro departamento. Con el acompañamiento del Ministerio de Cultura el gobierno del Valle espera poner en marcha las dos iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los artistas para el pago de impuestos en especies se avanza en los diálogos con el municipio de Palmira que estaría dispuesto a desarrollar este piloto. El próximo lunes 4 de febrero se llevará a cabo un nuevo consejo de seguridad esta vez será liderado por la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Todo. Para evaluar en general el fenómeno de seguridad y convivencia en el Valle del Cauca hay aspectos de preocupación por fenómenos de presencia de criminalidad en zonas como Jamundí que ustedes conocen lo del Cañón de Garrapata lo de Buenaventura y en general fenómenos por ejemplo como Praera Florida y el Cerrito ya que pues con un homicidio como el ocurrido acá que es contra un dirigente de la importancia del doctor Silvio Montaño pues hace que sea parte de la agenda del próximo consejo de seguridad ahí se van a analizar y se va a tratar pues de hacer la correspondiente de coordinación y articulación a efecto de lograr medidas eficaces y mucha atención 108 reservistas del batallón de alta montaña número 10 recibieron su licenciamiento en la ciudad de Buga 45 de ellos culminaron sus estudios de bachillerato para tal fin se realizaron dos ceremonias con los integrantes del tercer contingente del año 2017 para celebrar el licenciamiento y la terminación de su bachillerato en CNC noticias una nueva pausa para comerciales y ya regresamos en materiales y pintura la 30 esquina siempre innovamos con nuestros productos ven renueva tu casa en navidad y año nuevo con la calidad de materiales y pinturas la 30 esquina también tenemos pintura para la industria automotriz arquitectónica vinilos lacas esmaltes poliéster visítanos en la carrera 30 20 60 celular 316 629 3708 teléfono 24 55 10 materiales y pinturas la 30 esquina somos barrios y compañía SAS distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes BitCola entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 o al correo servicioalcliente arroba barrios y cia punto com o al teléfono 225-25-25-2581 Marjava Kifah Baisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncun esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 224-0536 y 225-8181 Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela y Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela y Trébol energía para toda la vida y continuamos con más información el videojuego implementado por la escuela de policía Simón Bolívar Citizen 3 ya fue entregado al colegio Guillermo Ponce de León para ser usado de manera pedagógica con los estudiantes de la institución el videojuego implementado por la escuela de policía Simón Bolívar con escenarios tulueños salió de las aulas de la institución y se implementó como programa piloto en el colegio Guillermo Ponce de León hoy se hace realidad la transmisión de conocimiento y vamos a llevarlo al colegio Ponce de León y vamos a hacer nuestra primera entrega es una entrega efectiva de transmisión de conocimiento es el sueño de cualquier universidad y es poder llevar la investigación hecha en las aulas en los grupos de investigación y ponerlas ya en práctica es un sueño muy importante que nosotros hemos tenido y afortunadamente hoy empezamos a materializar el colegio se escogió para evaluar el resultado de su aplicación y promoverlo en otros colegios este colegio se escogió porque es dentro del plan piloto que nosotros tenemos uno de los colegios grandes que tiene el municipio de Tuluá después vamos a ir a los otros colegios grandes que tiene el municipio de carácter público se inicia como un pilotaje porque de todas maneras la transmisión de conocimiento necesita una evaluación al evaluarse y saber el resultado de los estudiantes seguramente lo vamos a poder entregar a colegios públicos y privados a quien quiera quien desee simplemente hacer un oficio aquí a la escuela de policía Simón Bolívar manifestando la intención de recibir el juego y nosotros por supuesto con todo el cariño y con el gusto que nos da poder ayudarle a nuestra comunidad y más a nuestros niños lo estaremos entregando un aporte de la investigación a la escuela de policía Simón Bolívar para la comunidad educativa de Tuluá y el centro del Valle este videojuego se implementó como un programa piloto en el colegio Guillermo Ponce de León cuya comunidad educativa lo acogió con gran entusiasmo y las mejores expectativas para los estudiantes y docentes la implementación del videojuego Citizen 3 es más que una buena noticia una herramienta fenomenal porque como sabemos hoy en día los niños deben de desarrollar todas esas habilidades no solo cívicas sino también de tecnología entonces es una excelente combinación y tenemos el espacio y la comodidad para usarlo en nuestra sala de tecnología Pienso que el videojuego está muy adecuado para el contexto se desarrolla en la ciudad de Tuluá pues ahí pudimos ver que es en el lago Chilicote me parece que es excelente para los estudiantes para que desarrollen competencias ciudadanas como lo es el cuidado del medio ambiente las normas de tránsito me parece que los es muy divertido para ellos y pueden desarrollar estas competencias que son tan importantes y tan necesarias en la ciudad de Tuluá ¿en qué área las van a aplicar? Pensaría yo que podría aplicarse en cualquier momento de clase ¿sí? para ayudarlos a ellos a desarrollar esto de pronto puede ser en cátedra de paz o que se va a dar también Los niños interiorizaron las enseñanzas en la inducción que se les brindó y ya están dispuestos a aplicarlas El videojuego nos puede enseñar cómo aprender a reciclar nos puede enseñar si alguien digamos está tirando cosas al lago o a diferentes partes informarle a la policía también nos enseña cómo respetar las señales de tránsito y que nosotros podemos formar un mundo mejor Para nosotros como niños nos puede enseñar a respetar las señales de tránsito también no botar la basura en las calles ni en los parques sino reciclarla porque esas esas cosas se pueden reutilizar para utilizar algunas cosas Una vez se evalúen los resultados de este programa piloto se hará paso a su promoción en otras instituciones educativas La Secretaría de Movilidad del Departamento del Valle del Cauca contará con nuevos reguladores de tránsito a partir del mes de febrero Serán 20 nuevos reguladores con los que contará la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca a partir de febrero de este año Entrarán a fortalecer el cuerpo de agentes de tránsito que opera en 21 de los 42 municipios de la región donde no hay autoridad vial La mayoría de ellos las entrevistas que se han hecho ya han tenido experiencia en el tema de control y regulación de tránsito pero igual obviamente se va a hacer una reinducción una vez ellos ingresen a la Secretaría y pues entrarán a operar en los diferentes municipios Los reguladores guiarán jornadas de prevención dirigidas a conductores y pasajeros de moto y carro además de ciclistas y peatones en las carreteras de algunos municipios como Bugalagrande Calimaldarien Alcalá Bolívar Dagua Anzerman Nuevo Toro La Unión y Versalles entre otros Son necesarios Nunca es insuficiente las personas que lleguen a apoyar esta labor que su vitalidad es la vida de los doctores viales Los nuevos servidores públicos están siendo capacitados por las autoridades de tránsito de la región Con ellos serán 75 funcionarios operativos los que estarán a cargo de la movilidad en algunas vías del departamento a nombre de la gobernación del Valle del Cauca Unicáncer Capítulo Tuluá se unirá a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer celebración que se desarrollará con una serie de actividades físicas El Día Mundial contra el Cáncer se celebra cada año el 4 de febrero y es una iniciativa singular en la que el mundo se une en la lucha contra la epidemia mundial del cáncer El próximo 4 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer de todo tipo de cáncer entonces Unicáncer Capítulo Tuluá pues quiere unirse a esta conmemoración haciendo una actividad con toda la comunidad enseñándoles métodos de prevención para el cáncer para todos los tipos de cáncer Aproximadamente el 52% de los nuevos casos de cáncer y el 35% de las muertes por cáncer se producen prematuramente en personas de 65 años o menos Una cantidad de 8.2 millones de personas se ven afectadas con cáncer y son muertes prematuras que se dan entre 30 y 69 años pues dicen no prematuras porque esto se puede prevenir para eso está Unicáncer acá en Tuluá haciendo este servicio de prevención Unicáncer Tuluá realizará una actividad deportiva para conmemorar esta fecha Nosotros aprovechando que el domingo es 3 de febrero y está muy cercana a la fecha entonces estamos realizando una jornada deportiva vamos a realizarla a partir de las 8 de la mañana allí vamos a estar haciendo deporte charlas y dándoles a conocer métodos de prevención y todos los servicios que prestamos allí para que porque esto es algo que propiamente se encarga Unicáncer de hacer prevención para que para mermar este flagelo tan grande que nos que nos agobian en todo el mundo esa actividad se desarrollará a partir de las 8 de la mañana en el Polideportivo del Barrio Fátima y hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar el Coronel Oleskenio Flores y su invitado especial nos habla de la importancia de la conservación del medio ambiente Hola soy el señor señor árbol estoy muy ojuzgado como le parece que no hablemos muy lejos hablemos del valle tenemos cuatro humedales madre vieja la zapera el vergel vicaramata y aquí en Tuluá tiene ese humedal tan hermoso el lago chilicote está lleno de mis primos mis hermanos los árboles oye como es posible que la gente sigue talando sigue tirando basura están acabando conmigo la gente no tiene en cuenta que nosotros los árboles somos el pulmón de la tierra señor policía que hacemos por favor la gente no está haciendo nada para cuidarnos indíqueles indíqueles estamos de acuerdo amigo árbol y como el señor árbol la preocupación debería ser de todos nosotros la protección del medio ambiente no solamente es un deber sino es una obligación nuestra nuestros niños tienen que aprender a cuidar el medio ambiente muchas de las cosas que hoy se están presentando en el mundo sobre todo a nivel de cambio climático y de elevación de temperaturas nevadas enormes grandes sequías fenómenos del niño cada rato entre otras se dan en gran parte por la deforestación y sobre todo por la contaminación ambiental yo le entiendo al señor árbol y debemos de preocuparnos todos como es justo que haya personas pensando hasta en ese convenio de Kioto donde transportar oxígeno para otros países de acá de Colombia imagínese porque tenemos dos mares tenemos los mejores paisajes mis primos los del Amazonas les dan vida a Colombia al mundo y la gente no cuida increíble increíble señor policía ustedes si cuidan bastante claro y nos toca y nos toca seguir con la protección ambiental turística y ecológica pero lo que dice el señor árbol es cierto en el Amazonas se está descubriendo mercurio en los ríos vertientes del río Amazonas todo por una minería excesiva donde todo lo material es lo que nos interesa y donde está el cuidado del medio ambiente donde está la buena gestión y la relación nuestra con la naturaleza niños tenemos que aprender tenemos que aprender a cuidar los árboles nos dan oxígeno nos dan la posibilidad de respirar nosotros eso nosotros no vamos a poder respirar con el iPad ni vamos a poder respirar con la cadena de oro tenemos y necesitamos cuidar y proteger nuestro medio ambiente y si no me creen vean señor Bayo señor Bayo señor cómo está usted es el que nos va a ayudar a proteger tan bueno indiquémosle a las personas para que todos nos ayuden eso vean Bayo un caballito fuerte enérgico Bayo trae un gran mensaje tenemos que cuidar el medio ambiente por favor reciclemos desde la fuente aprendamos a separar el plástico aprendamos a separar el papel la basura orgánica ayudemosle a las empresas de aseo a la gestión ambiental enseñemosle a nuestros niños a cuidar las fuentes de agua a cuidar los árboles a no maltratar los árboles y sobre todo a no cortar y atalar de manera indiscriminada la responsabilidad del medio ambiente está en nuestras manos nadie va a venir a cuidarlo por nosotros la policía está para ayudarte en este caso te queremos educar aprende bien cuida el medio ambiente y seremos felices siempre cuida de los otros los árboles cuida de nosotros los caballitos y los animales y seremos felices eso un saludo especial para todos un abrazo en cnc noticias les presentamos los indicadores económicos del día el dólar subió 0.19% y se vende a 3.163 pesos con 46 centavos la unidad de valor real UBR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 261 pesos con 22 centavos el precio del café subió 1.91% y se vende en mercados internacionales a 104 dólares con 5 centavos la tasa de referencia de ETF subió 1.32% y llega a 4.62 puntos porcentuales el precio del euro bajó 0.84% y para hoy se venden las casas de cambio a 3.601 pesos con 29 centavos Hacemos una nueva pausa para comerciales pero al regreso tendremos toda la información deportiva ya regresamos Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta Almacén Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo calle 27 número 2144 teléfono 224-2680 pensaron que no me ahí considero para San Andrés se lo dieron me voy bueno bonito y barato en Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibuzos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex tienes ropa Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 225-0973 celular 316-98-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Y ahora vamos con la más completa información deportiva El estadio 12 de octubre será el escenario del primer partido que enfrentará el cuadro de Cortuluá en el inicio del torneo Águila El debut será ante Tigres Fútbol Club Pese a que el equipo cuenta con algunas ausencias por lesiones el conjunto último detalles y define los jugadores que enfrentarán este compromiso Tenemos que tener los hombres con los cuales pretendemos arrancar Afortunadamente algunos lesionados Caso de Herrera Caso de Mera Caso de Palacios Los dos muchachos en Selección Colombia o sea que siempre son algunas ausencias que la verdad en algún momento lo necesitamos pero también sabemos que tenemos muchachos con los cuales suplir estas necesidades entonces lo importante es eso arrancar con pie derecho el día sábado arrancar ganando primero que todo porque es importante arrancar con los tres puntos y más de locales El encuentro deportivo será el próximo lunes 4 de febrero a las 6 de la tarde por la primera fecha del torneo Águila El objetivo del equipo corazón es sumar los primeros tres puntos de locales Mucha suerte para el cuadro tricolor Los tenimesistas tulueños participaron este fin de semana en la capital Vallecaucana del campeonato departamental 2019 En diciembre no se puede realizar este evento ya que la liga tenía un problema con el piso Ya en enero de una empezamos una semana de entrenamiento y tuvimos la la ida a Cali En este evento departamental no fue muy bien ya que varios deportistas de Tuluaga como Luisa Fernanda Zuluaga Daniela Quintero Isabela Ríos que son como las más destacadas en estos días pudieron estar entre las mejores Luisa fue campeona de mayores femenino también Daniela Quintero logró una de bronce Isabela Río jugó la final de sub 13 ella es una niña que ya va este año a jugar sub 13 y también obtuvimos buenos resultados con Camilo tuvo tercera bronce en la capital sub 11 Los tenimesistas tulueños obtuvieron una medalla de oro dos de plata y seis de bronce En enero se empezó con pocos niños en la parte de selección ya que todavía estaban paseando algunos no tuvieron la parte económica para poder viajar y solamente fuimos seis deportistas y con esos seis deportistas pudimos llegar a ganar todos la parte de llegar al podio como se me olvidó Uribe Uribe también estuvo en el podio le fue muy bien y bueno yo creo que fue un resultado muy positivo iniciando con poco entrenamiento ahora los deportistas se preparan para un nuevo año competitivo departamental nacional e internacional la selección tulua de voleibol femenino se prepara para enfrentar el clasificatorio a juegos departamentales que se disputará en el mes de febrero las deportistas buscan el cupo para esta competencia departamental el torneo clasificatorio se disputará en Jumbo del 22 al 25 de febrero son los predicatorios en la ciudad de Jumbo en la cual nos toca un grupo competitivo en el cual pertenecen el equipo de Jumbo Pradera y Yotoco son equipos de poco conocimiento pero debemos respetar a los rivales debemos asumir nuestro objetivo y cumplirlo solo será un clasificatorio que deberán enfrentar las voleibolistas tulueñas y el objetivo es poder pasar los predicatorios y como decimos poner en podio a la ciudad de Tuluá en el voleibol pasar ese clasificatorio llegar a los juegos departamentales y entregarle el título de campeón a Tuluá son los objetivos de la selección de voleibol femenina de la Villa de Céspedes un día más de competencia en el torneo internacional de parapente de Roldanillo en el norte del Valle del Cauca el colombiano Edinson Álvarez lidera hasta el momento el campeonato la cuarta válida del Open Británico de parapente inició el sitio conocido como Guapanelas a las 11 de la mañana la carrera comenzó a las 12 justo en el medio del valle muy cerca de la Paila luego debían volar en dirección a Andalucía para regresar hacia el norte casi hasta Oando y finalmente girar de nuevo en dirección sur y aterrizar al norte de Zarzal Paltax fue el ganador del día tras completar la prueba en 2 horas 9 minutos 16 segundos por otro lado el santanereano Edinson Álvarez continúa apunteando por nuestro país y hasta el momento encabeza la tabla de posiciones y hasta aquí nuestra información deportiva una pausa y ya regresamos creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra te invita a ganar dinero extra Flashmobile nuevo operador telefónico en Colombia te ofrece ganar dinero de manera independiente mayor información al 326-8846-50 321-842-1734 Hermes Comunicaciones super giro super giro buenas tardes para realizar un giro buenas tardes por amabilidad ¿a quién se lo envías? a la ciudad de Cali ¿cuánto le envías? 150 por rapidez mi seguridad voy a realizar tus giros a cualquier parte del país a tus seres queridos o tu negocio con super giro aló aló Iván no mira que ya me llegó el giro ¿que ya te llegó el giro? ¿en serio? tan rápido si rapidísimo y a las manos correctas llegar a super giro se reinició el racionamiento nocturno de agua en el municipio de Viges esto dentro de un plan de contingencia para garantizar el suministro durante el día así lo dio a conocer el gerente de Acuavalle el racionamiento será desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana a pesar del fenómeno del niño que ya lleva más de 20 días nosotros estamos atendiendo los 33 municipios con absoluta normalidad y continuidad en el servicio excepto el municipio de Viges que desde hace 8 días lo tenemos racionado en 6 horas de 10 de la noche a 4 de la mañana aspiramos que podamos sobrellevar esta situación son varios municipios que se acercan más al riesgo de poderse racionados si este fenómeno del niño perdura por un largo periodo de tiempo municipios como Ansermas el mismo San Pedro la Cumbre son municipios que se acercan más al riesgo de poder ser racionados si este fenómeno del niño perdura por mucho más de un mes pero son situaciones inciertas que no queremos de repente preocupar a las comunidades desde ya ya estos fenómenos climáticos nos sorprenden tenemos que tener el fe de que no vamos a tener mayores inconvenientes para atender este fenómeno del niño que ya está acentuándose demasiado y que procuraremos atender a nuestros cerca de 800 mil usuarios sin mayores contratiempos El ciudadano tulueño Raúl H. Díaz hizo la presentación de su precandidatura a la Alcaldía del Corazón del Valle en la que aspira a obtener el aval del Centro Democrático Lo que estamos haciendo es un llamado a la unidad porque el Centro Democrático es un gran partido y hoy en día es el partido del gobierno entonces lo que estamos haciendo es invitando a todos los militantes a todas las personas que son simpatizantes del Centro Democrático a que se unan en este proyecto en esta propuesta de poder unificar el Centro Democrático para que en Tuluá pueda tener no solamente la administración la alcaldía sino una buena representación en candidatos al Consejo ¿Cuál sería como la fortaleza en caso tal de que se fortaleciera como candidato a la alcaldía? Hombre pues es que para nadie es un secreto que llegando un candidato del Centro Democrático a la administración o sea la alcaldía es una gran ventaja para Tuluá y para toda la gente porque tendríamos el partido del gobierno donde podríamos tener más apoyo y más respaldo desde el presidente hasta del Senado de los congresistas y de cada uno de los gestamentos departamentales también porque podríamos bajar recursos tanto para proyectos de vivienda de salud de educación de cultura de deporte de agricultura en todos los campos entonces es una gran ventaja que nosotros podamos tener una representación del Centro Democrático en Tuluá y no solamente en Tuluá sino en todo el valle ¿qué sería como candidato a la alcaldía de Raúl H? una transformación una transformación total de Tuluá en sí y también de la política de la política como se viene haciendo de la forma que se viene haciendo normalmente las administraciones públicas aquí en Tuluá ¿por qué? porque es que Raúl Díaz no debe un favor político a nadie llega sin amarres llega sin ataduras solamente vamos de la mano de Dios y de la gente para que realmente Tuluá se proyecte de la manera que se merece y debe estar a la altura que es la ciudad de Tuluá nosotros podemos llegar a ser la segunda ciudad o incluso hasta la ciudad más importante del valle somos el corazón del valle donde convergen muchos municipios donde podemos nosotros convertirnos en ciudad región puerto seco zona franca aportar en el tema del campo tenemos los cuatro pisos térmicos donde podemos cultivar y producir de todo para crear empresa a través del campo fortaleciendo al campesino y fortaleciendo el municipio también porque nosotros podríamos exportar todo lo que produzcamos acá y de esa manera van a recibir unos ingresos más o sea siempre nosotros trabajamos es para que nuestro dinero se vaya hacia afuera y lo que necesitamos es antes de que entre el dinero hacia nuestro municipio para que Tuluá crezca de la manera que debe ser ¿cuándo le estarían dando el aval? pues eso se tiene resuelto ahorita en el mes de febrero ya o sea ya en febrero están definidos el tema de los avales del centro democrático tanto para la alcaldía como para las listas al consejo y asambleas ¿se cree que uniría a todos los seguidores del centro democrático en Tuluá? sí yo sé que sí yo sé que sí porque de la mano de Dios eso es lo que vamos a hacer además dejemos ya de estar dividiendo incluso no solamente a los del centro democrático hacemos un llamado a todas las personas que quieran hacer algo diferente por Tuluá y por la gente para que nos unamos porque es que esa polaridad hace daño no solamente a Tuluá sino al país tanto de izquierda de centro de derecha hay candidatos y personas muy buenas y hay muy buenas propuestas e ideales y entonces eso es lo que estamos invitando a que hagamos una una unión en pro de algo que beneficie a todos no a unos cuantos y continuamos con política precisamente otros precandidatos en Tuluá y el Valle del Cauca que también aspiran a contar con el aval del centro democrático expresaron su respaldo al precandidato Raúl H. Díaz hoy por hoy el partido centro democrático para la cámara fue la segunda votación para el senado marcó una votación importante en el departamento de un senador o representante que teníamos pasamos a dos curules en el senado dos curules en la cámara desde luego esa curula una de las curules de la cámara fue una de las más altas votaciones en el departamento ¿qué le estamos apostando? desde luego ganar varias alcaldías en el departamento varios consejos tomar una muy buena decisión para la gobernación del departamento es importante que nos la juguemos por el Valle del Cauca y desde luego por la asamblea ¿qué debemos hacer? actualmente nuestros actuales diputados han hecho una labor lo hablen la asamblea de control político en fin por eso es importante fortalecer ello y es por ello que el partido ha colocado los ojos capacitar a sus candidatos en el tema de la ideología del partido el tema de estatutos y verificar muy bien las hojas de vida y a ese tema pues le estamos apostando estamos ceñidos a las reglas de juego que nos ha colocado el partido centro democrático con el objetivo de descubrir pues candidatos buenos ese es el objetivo para los tulueños y los vallecaucanos los buenos somos más y es una oportunidad de cambio que no podemos dejar pasar y así llegamos al final de cnc noticias no olviden que en horas de la noche tendremos una nueva emisión gracias por sintonizarnos y seguirnos en las redes sociales feliz tarde para todos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.